Muchas personas ya saben para qué funciona la cáscara de naranja, pero este video va para las personas que aún no lo saben. La cáscara de naranja favorece grandiosos beneficios antioxidantes y antibacterianos, utilizado por muchas personas como remedio casero para algunas enfermedades comunes en la salud diaria. Bien, conozcamos un poco más, veamos algunos consejos para aquellas personas que tienen curiosidad acerca de cuáles son esos beneficios de la cáscara de naranja. Reduce el colesterol. Los compuestos beneficiosos para combatir el colesterol están en la cáscara de naranja. Estos compuestos ayudan a combatir el colesterol de nuestro cuerpo. Que hace que se acumule placa que obstruye las arterias del corazón. Por lo tanto, la cáscara de naranja le ayuda a disminuir el colesterol significativamente de su organismo. Previene el cáncer. Además de repeler los radicales libres que roban el oxígeno de las células sanas, Los compuestos químicos de la piel de las naranjas también ayudan a reducir el crecimiento y la división de las células cancerígenas. Ayuda a eliminar la acidez. ¿Sufre de acidez crónica? Hay un remedio natural para deshacerse de ardores estomacales. Las investigaciones han demostrado que un compuesto químico activo en la piel de las naranjas ayuda a aliviar el ardor del estómago. Cuando se consume de manera continua durante un periodo aproximado de 20 días, con este remedio natural puede conseguir un alivio duradero de los ardores estomacales. Problemas Digestivos Tómala en una infusión para aliviar problemas de estómago e intestinales, ya que gracias a su alto número de fitonutrientes y flavonoides, tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Problemas Respiratorios La cáscara de naranja está llena de vitamina C, que es un gran estimulante inmunológico. Los antioxidantes en las naranjas, especialmente la vitamina C, puede ayudar a prevenir numerosos problemas respiratorios, como la bronquitis, los resfriados, la gripe y el asma, y el cáncer de pulmón. Manchas en la piel Las cáscaras de naranja ayudan a reducir las manchas oscuras en la piel. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas, las cáscaras de naranja son buenas para combatir el acné, también para exfoliar la piel y eliminar las células muertas, que pueden provocar puntos negros y espinillas. En verdad, la cáscara de naranja es un muy buen remedio casero para todas las personas. Mi consejo para todos es que si tienen algún problema común, como los que se han mencionado en este video, pues la cáscara de naranja es una muy buena opción para combatir su problema, aunque algunos medios de comunicación rechacen esa opción acerca de los remedios caseros, porque según ellos son peligrosos. Pero yo les digo, no es verdad. Mucho medicamento que anuncian en la televisión es sólo para promocionar su producto, para que la gente lo compre y esa es la razón por la que compañías de productos están en contra de los remedios caseros. Espero les haya gustado este tema, suscríbanse a mi canal Gorrión Méndez, mis redes sociales, mi página en Facebook, Gorrión Méndez GM. Este proyecto es hecho por su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios. Y nos vemos en mi próximo proyecto. ¡Gracias!